Conoce las tendencias en pisos de exterior. Los pisos de exterior están diseñados para resaltar la belleza de tus patios y jardines. Este material puede mejorar la funcionalidad de tus espacios, ya que facilita el mantenimiento y sus cualidades antiderrapantes lo hacen más seguro. Conoce lo más nuevo para incluirlo y remodelar tus espacios. Los pisos con diseño de piedra ofrecen un toque rústico que puede realzar la belleza natural de tu jardín. Especialmente si tienes flores y plantas. Este material ofrece buena resistencia contra el agua, por lo que es ideal en espacios al aire libre. Si buscas una combinación de durabilidad y facilidad de mantenimiento, un piso cerámico tipo cemento es la opción perfecta. Este acabado le da un toque moderno, al mismo tiempo que ofrece las ventajas de la cerámica, como una fácil limpieza. En jardines, los pisos tipo madera son ideales para dar acentos naturales. Instálalo de forma horizontal para dar una sensación de amplitud y elegancia a tu espacio. Estos acabados son atemporales, por lo que son una buena inversión para una remodelación a largo plazo. Los patrones son una opción de diseño versátil que puede ayudarte a crear efectos visuales interesantes en tu patio o jardín. Atrévete a jugar con diferentes patrones para personalizar tu espacio o elige colores neutros para un acabado más sobrio. Debido a su alta calidad, el mármol travertino es uno de los materiales más destacados de la arquitectura. Convierte sus vetas en protagonistas de espacios, como piscinas, escaleras y terrazas, para dar ese toque elegante a tu exterior. Elige el estilo que más te guste y realza tus espacios. Encuentra toda la variedad de pisos para exterior en Home Depot. Haces más. Logras más.